Hola que tal amigos, como están? Hoy les traigo una guía y showcase de Baldi. Un personaje que lo probé, y sinceramente es el personaje más difícil que use en todo el juego. Por cierto, tengo un server de Discord. Si se quieren unir, el link está en los comentarios. Y otra cosa más, es que quiero saludar a estos dos, saludos a Ancito, y a Huacaqueño. Bueno sin más que decir. Comencemos. ¡Oh! ¡Ay! Baldi cuesta 1.335 monedas, tiene 74 de velocidad, su estamina es infinita, y hace 45 de daño. Baldi es increíblemente rápido, pero no puede correr realmente, ya que se mueve en pequeñas ráfagas como en su juego original. Sin embargo, Baldi se vuelve más rápido con los jugadores que mueren o fallan preguntas. Baldi si tiene pasiva, y esta se llama, Speed Up. Baldi se volverá más rápido lentamente a medida que avanza la ronda. La velocidad de Baldi aumenta más rápido cuando mata a los jugadores, o con cada pregunta que los jugadores responden. Bueno, ahora vamos a sus habilidades. Su primera habilidad llamada, Matt. Baldi coloca un cuaderno en su posición actual con un distintivo jaja. Si algún jugador toca el cuaderno, obtendrá una ecuación matemática en su pantalla, así como un temporizador. Si responden correctamente a la ecuación antes de que se acabe el tiempo, el tiempo de la ronda disminuye y el jugador recibirá daño. Si el jugador responde incorrectamente o se queda sin tiempo, recibe aún más daño y el temporizador de la ronda aumenta. De cualquier manera, la velocidad de Baldi aumentará independientemente de si se responde a la pregunta. Su siguiente habilidad llamada, Anti-Aring Tape. Baldi coloca un reproductor de cintas en su posición actual. La cinta reproducirá un ruido fuerte, lo que hará que todos los jugadores alrededor de Baldi se resalten en verde. El ruido de la cinta también amortigua el sonido de la regla de Baldi. Baldi es difícil de usar, debes poner los cuadernos en lugares donde van mucha gente, y es difícil de golpear a un superviviente, pero si prácticas con él, te irá tal vez mejor. Ahora vamos a sus skins. Bueno, ahora vamos a su gameplay. A1, A1, A2, A1, A3, A3! Ne chaud, que mejor. 3, 5, 15 y 4, 20 y A1, A4, A1, A2, A1, A2, A4, A2, A4, A2, A4, 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 A2, A7, A1, A2, A48. D-A1, A4, A9, A4, A4, A2, A2, A4, B1, A4, A5 A2, A4, A4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!